Los científicos vinculan nuggets de pollo Eso me preocupa, los chicken nuggets de los niños Cereales y tocino con el cáncer Bueno, el tocino ya lo sabíamos Eso ya no es nuevo para nosotros Pero si es nuevo lo de los cereales y lo de los chicken nuggets No queremos arruinar tu desayuno Pero este nuevo estudio científico francés Ha vinculado los alimentos procesados Como los cereales, el pan en masa Y el tocino como una mayor probabilidad de contraer cáncer Bueno, ya sabíamos, ¿no? De que todo lo procesado Todo lo que viene en paquete Bueno, es difícil Sobre todo en esta vida tan apresurada, Argelia De que llegas a la casa Y abres el refrigerador Y agarras luego el paquetito Y a unos, porque vas corriendo Como mi hijo Jorge, que llegó a la casa Abre el refrigerador Y como Minnie tiene todo orgánico Sin procesar Sin químicos Yo creo que tu casa sí es bastante saludable, ¿no, nene? Pues, mira lo que te digo Mi hijo Jorge llega a la casa Abre el refri Está lleno y dice Aquí no hay nada que comer Y lo cierra y se fue Aquí no hay comida Aquí no hay nada que comer Y se fue En esta casa no nos enferman Todo saludable Bueno, ahí está El estudio dice No queremos ser alarmistas Pero estos resultados son consistentes O sea, los han repetido una y otra vez Y han comprobado que aparentemente Si hay un vínculo del cáncer Con los chicken nuggets, Omar Eso me preocupa Porque las niñas Y todos muchos niños Si algo les fascina Son los chicken nuggets Te voy a recomendar algo, mi querida Ahora, yo Déjate recomendar Children's menu Siempre es eso Cómprate unas pechuguitas así De pollo Chicken breast Sí, 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 sí Las cortas así en pedacitos Trocitos Y les pones ahí su pan molido Y todo lo demás Empanizado Empanizado Y las puedes guardar al refri O los metes luego al horno O luego al horno O las fríes Yo diría que horneadas Sería la mejor opción En aceite vegetal Claro Para lo orgánico Extra light Crepes O extra, exacto Y ese es un buen chicken nugget Sí No tienes que comprar ya el paquete Tienes toda la razón Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos tiempo Exacto Es lo que te iba a decir Si las mamás no tuviéramos Dos, tres trabajos Y mil cosas que hacer Claro Claro que vamos a hacer todo No hay tiempo Como decimos por acá De scratch Sí Pero pues es imposible Ahora, ¿te quieres ir más orgánico? Más natural Vete al rancho Agarramos un pollo Agarramos un par de pollitos Los engordamos No, porque peta Luego viene detrás de ti No, bueno Pero es para mi alimentación Que tampoco puedo ya darles chocolate Los ponemos bien gorditos Y de repente Ay Omar, qué cruel eso Pero vienen, vienen este Aunque yo sé que es lo mismo al final del día Vienen soy nuggets, nene Ya que son plantas Son 100% Les iba a decir que ya uno como mamá Tiene que estar bien listo en el supermercado Para buscar esas marcas que dicen que tienen cero grasa Que son más naturales Pero espéreme Pregunta boba Aunque venga Aunque sean chicken Chicken eggs de soya Pero vienen empaquetados Están procesados Sí, es lo malo ¿No es lo mismo? Sí O sea que hablamos ya de un alimento procesado y empaquetado Procesado significa que tiene tantos químicos Y tantos preservantes Y cosas así por el estilo Por eso Pero si es algo fresco Y inmediatamente congelado Está muy bien Seguro No le meten cositas ahí a lo Entre comillas orgánico Flash freezing que le llaman Flash freezing Sí, que lo congelan al instante Bueno, hay opciones chicos Pues yo le compro a las niñas de los chicken nuggets de dinosaurios Porque una vez hablando con una mamá Que tiene una nursery que cuida niños Ella me dijo La mejor marca de chicken nuggets es la de los dinosaurios Y ahí voy yo a comprar las de los dinosaurios Sí Pero pues Y bueno, están medio picocitos, ¿no? Porque tienen como un poquito de pimienta ¿O son otros? No, son otros Oh, caray Dinosaurios mexicanos ¿Qué estoy comiendo yo? ¿Y te estás comiendo los chicken nuggets de las niñas? Dinosaurios mexicanos Me estoy dando cuenta que te estás comiendo los chicken nuggets de las niñas Con razón se desaparecen los dinosaurios ¿Qué estoy comiendo los dinosaurios? Gracias por ver el video.